Sabemos que para comprar ruletas, lotes y el pase de batalla necesitamos dinero real. Lamentablemente no todos pueden darse el lujo de gastar dinero en un juego, pero tranquilo porque existen maneras de conseguir cutpoints completamente gratis. Lo mejor de todo es que será de forma segura y sin riesgo de baneo. Te invito a que veas el video completo para que de esta manera puedas conseguir tus armas legendarias totalmente gratis. Muy buena gente como están, bienvenidos a mi canal. He leído varios comentarios donde me preguntan cómo pueden conseguir cutpoints. Claramente la respuesta simple sería pagando, pero también existen más maneras y por eso te las voy a mostrar. Pero antes de continuar, me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mi contenido y a la gente que está dejando su me gusta a este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Y si ya lo hiciste, muchas gracias y pasemos a continuar. Vamos a comenzar con la forma más sencilla y que más cutpoints te va a dar y es el modo liga. Cabe destacar que este modo no ha salido, pero según las filtraciones debe salir en esta temporada 4. En el modo liga, podemos competir en diferentes modos de juego para que de esta manera consigamos puntos y al final de la semana el que tenga más puntos o quede mejor top, obviamente conseguirá una mejor recompensa. Si quedas en el top 1, te llevarás 3000 cutpoints. Si quedas en el top 2, te llevarás 2000 cutpoints y si quedas en el top 3, te llevarás 1000 cutpoints. Pero tranquilo, si quedas en el top 100, te llevas todavía 420 cutpoints, lo que quiere decir es que alcanza para tu pase sin ningún problema. Que sea gratis, no significa que será fácil porque me imagino que al principio mucha gente estará viciando. Así que te recomiendo que dejes por lo menos pasar algunas semanas para empezar a viciar. Como dije, el modo liga se reinicia por semana y es por región. Lo que quiere decir es que tienes más oportunidad. Si veo que al momento que salga el modo liga está muy complicado de entender, por supuesto haré un video. Si te soy sincero, el modo liga todavía es más accesible. Sin embargo, aún podemos conseguir cutpoints de otra manera si es que el modo liga no es lo tuyo o simplemente no te interesa para nada. Y es el torneo de Call of Duty Mobile. Como en cada año, Call of Duty Mobile organiza un torneo mundial donde se puede clasificar por fases hasta llegar a la parte final. Claramente la gente más buena es quien puede llegar a esa parte, pero si no te interesa o no puedes llegar hasta ahí, no te preocupes. Después de la fase 2, si tu equipo logra clasificar entre los mejores 256 de la región, te van a dar 1000 cutpoints. Puede ser que suene muy agresivo y se ve imposible, pero realmente es más posible de lo que te imaginas, ya que son 256 equipos y cada equipo cuenta con hasta 6 integrantes. Lo que quiere decir es que tienes mucha oportunidad de conseguir esos cutpoints. Sinceramente yo votaría más por el modo liga ya que son mejores recompensas, pero claro, ¿por qué no mejor votar por los dos? Seguramente conoces la plataforma verde que es Strobo, donde los streams se visten de gala y empiezan a regalar cutpoints. Pues resulta que con solamente ver sus directos puedes acumular puntos para que de esta manera puedas conseguir desde pases hasta diferentes cantidades de cutpoints. Claramente aquí depende mucho de cada stream, pero la mayoría consiste en que con solamente quedarte a mirar su directo puedes conseguir las recompensas. Cada cierto tiempo tus puntos se acumulan y cuando tengas lo suficiente pues puedes canjearlos. Lo mejor de todo es que hay veces donde los streamers duplican los puntos y los puedes conseguir mucho más rápido. Los requisitos realmente son mínimos, solamente tener una cuenta y quedarte mirando apoyando a tu stream favorito. Así él gana y por supuesto también tú ganas con la oportunidad de llevarte algún pasecito o algunos que otros cutpoints. Por cierto se me olvidaba, también tienes que seguir al stream. Yo te recomiendo que no te quedes mucho AFK porque puede ser que los puntos se bugueen y no te cuenten a la hora de estar reproduciendo el directo. Si con lo anterior no estás contento pues existen más maneras de conseguir cutpoints y recompensas gratis. Pues resulta que hace un tiempecito se lanzó como beta el club de creadores. ¿En qué consiste? Pues básicamente en crear contenido de Call of Duty móvil. Si eres un creador, no importa si pequeño, mediano o grande, puedes mandar tu solicitud y dependiendo de tu interacción con tu público, te pondrán en un cierto nivel y también dependerá mucho para las recompensas que te van a dar. De momento el número de gente que ha sido aceptada está muy limitado pero pronto estarán aceptando a más creadores. Así que como te dije antes, si te gusta crear contenido, pues esta puede ser tu oportunidad. Te van a dar muchos cutpoints pero ten en cuenta que tienes que seguir ciertas reglas o de lo contrario te van a sacar del club. En algunos casos, a diferentes creadores de contenido les regalan ruletas, la nueva legendaria y otras cositas. Pero eso pues no es para todo mundo. Mientras que con el club de creadores sí que puedes tener más oportunidad. Desde hace algún tiempo, el servidor de Call of Duty móvil hace sorteos para que la gente pueda conseguir cutpoints de forma gratuita. Obviamente tienes que seguir ciertas reglas pero son como cualquier sorteo. Así que si no lo sabías pues te lo menciono aunque no es muy seguido, sí que llega a pasar. Lo dejo al último porque sé que es demasiado complicado de ganar en este tipo de sorteos. Ya que existe mucha gente que está participando y obviamente las posibilidades se reducen. Asimismo, también existen los sorteos de los youtubers o creadores de contenido de diferentes plataformas. Claramente en YouTube es muy complicado de ganar un sorteo porque la gente que participa es demasiada. Sin embargo, si te vas a un stream de un directo como en Trovo, como en Twitch o en Facebook. Al ser un número más limitado de personas, tienes una posibilidad más alta de ganar. Sinceramente, estas últimas dos opciones no te las recomiendo tanto si quieres cutpoints gratis. Pero de igual manera las menciono porque siguen siendo opciones a las que puedes conseguir cutpoints sin gastar un centavo. Todo esto de los cutpoints gratis puede sonar bastante atractivo para mucha gente. Pero también existen ciertos riesgos. Y sí, sé que al inicio dije que no corres ningún riesgo de baneo. Pero a veces la imprudencia puede hacer que pierdas la cuenta. Te lo comento porque hay gente que dice que anda regalando el pase de batalla. Pero realmente lo que quiere es robarte la cuenta. Y eso realmente es un peligro para la gente que no conoce del tema. Es demasiado común que en grupos de Facebook y WhatsApp hagan este tipo de propuestas que regalan el pase de batalla. Pero realmente no te van a dar absolutamente nada. Así que no te recomiendo que caigas y creas en eso. Con las cinco formas que te mostré realmente no corres ningún peligro ni de baneo ni de que pierdas la cuenta. Sin embargo, vale la pena mencionar esas recomendaciones. Ya que mucha gente anda por ahí prestando la cuenta para que le den su pasecito. Y lo único que hace es perder su cuenta. Recuerda que en el juego tenemos la opción de regalar el pase de batalla. Si no confías en el que te lo está ofreciendo, realmente te recomiendo que le digas que utilice esa opción. También existen aplicaciones y páginas que prometen darte cutpoints. Pero la verdad, no lo creas porque eso es imposible. A no ser que esa página tenga enlace para conseguir puntos en encuestas o en anuncios. Por último, no te recomiendo que compres cutpoints por fuera del juego. Porque hay gente que solamente se dedica a estar estafando. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado. Pero sobre todo este video les haya servido. Comenta que te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario cual cutpoints yo prefiero créditos, le daré un corazón. Y sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima. Por supuesto, hasta otro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!